La huelga de hambre que ha iniciado Leopoldo López y Daniel Ceballos ya tiene un petitorio absolutamente claro. Una fecha de elecciones con la observación internacional y la libertad de los presos políticos. Este petitorio es tan claro y esta lucha es tan justa que hemos logrado unos avances muy importantes. Tanto es así la presión que se ha logrado, que no solamente hemos logrado que el secretario general de UNASUR haya mostrado un avance importante que nos va a poder permitir tener a los venezolanos la observación internacional, sino que también ha hecho que Maduro tenga una prohibición de salida al país imposible, inaudito, que no haya ido a la visita con el Papa y que no haya ido a la reunión en la que están todos los presidentes de Latinoamérica entre la CELAC y la Unión Europea. Esto refleja efectivamente que si bien todos estamos muy preocupados por lo que es la huelga y muchos venezolanos solicitan que la levanten, es importante recordar el avance que ha tenido y cómo esto puede permitir, a través del sacrificio de nuestros hermanos y del acompañamiento que nosotros y todos los demás venezolanos les estamos dando, que podemos lograr mejores cosas para Venezuela. Les pedimos a ustedes que nos ayuden a difundir esta información, a que respaldemos a Leopoldo y por supuesto que con nuestras oraciones, con nuestra energía, pidamos por el cambio en Venezuela. Tal como dijo el abogado Alberto Gartiaga, nadie hace una huelga de hambre para morir, sino para poder vivir dignamente. Y eso es lo que está planteando Leopoldo López, Daniel Ceballos de los huelguistas. No solamente que ellos vivan dignamente, sino que todo nuestro país pueda vivir dignamente y que salgamos de esta crisis en paz y en democracia. Fuerza Venezuela, lo vamos a lograr. Fuerza y fe.